Oh, yo te sé que no duelen Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevo Veo la luna sin de ahí Y esa luna es mi condena Después en la mañana Y a gritos por el oye Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando así Probándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara La cara de luna Mientras siga escuchando tu voz Serte las olas entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Y en cada canción Me hablé de ti De ti De ti Me hablé de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa Sin cumplir De donde nace De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien Qué se esconde Yo ya no sé lo que esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Probándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara La cara de luna Mientras siga escuchando tu voz Serte las olas entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque en cada canción Me hablé de ti De ti De ti Ay, mientras siga viendo tu cara La cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Serte las olas entre la espuma Y en cada canción Serte las olas entre la espuma Mientras siga viendo tu cara La cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscando Una explicación A esta canción Mientras siga viendo tu cara La cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Serte las olas entre la espuma Mientras tengo que cambiar Mientras tengo que cambiar La radio de estación Me habla de ti Me habla de ti ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Me habla de ti ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Gracias por ver el video.